¿Ya sabe, Rogelio, que Ignacio puso dinero para la Escuela de Música de Paula? No. Y no se te ocurra decírselo. Eso yo sabré cuándo hacerlo. Te quiero pedir que, por favor, seas mi ginecóloga. Sí, sí, claro, con muchísimo gusto. Gracias. Me siento muy incómodo con el hecho de que seas la doctora de mi mujer. ¿Y tú crees que para mí no lo es? Tus buenas intenciones han convertido mi vida en un infierno, así que basta, basta, Martina, basta.